¿Sabías que los alimentos etiquetados como caseros constituyen un fraude al consumidor? Muchas marcas comerciales incluyen en el etiquetado de sus productos términos como casero, tradicional, natural o artesano, con la única finalidad de crear un reclamo publicitario frente a los consumidores. En realidad, se trata de productos industriales que ni en su composición ni en su forma de elaboración podrían considerarse naturales, tradicionales, caseros o artesanos. Entre estos alimentos podemos encontrar productos de bollería, purés, caldos y alimentos precocinados, entre otros. Por ello, las administraciones competentes persiguen este tipo de actuaciones e imponen sanciones a las empresas responsables por el incumplimiento de la normativa sobre etiquetado. ¡Suscríbete al canal!